Música 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 Wherever it's going, I'm gonna chase it What's left of this moment, I'm not gonna waste it Stranded together, our worlds have collided This won't be forever, so I try to fight it We're beautiful now We're beautiful now We might not know why, we might not know how But baby tonight, we're beautiful now We'll light up the sky, we'll open the clouds Cause baby tonight, we're beautiful now We're beautiful We're beautiful We're beautiful We're beautiful We're beautiful We're beautiful En este día tan especial para nuestros alumnos, nuestros hijos Que hoy juntos celebrando este fin de ciclo escolar y un año más de estudios donde ya los niños pasan Y con mucha alegría, un triunfo para ellos, un triunfo para ustedes, para nosotros haber acompañado a lo largo de este ciclo escolar de confinamiento, donde no nos detuvo ninguna pandemia, sino seguimos adelante con la mejor actitud, con las ganas de avanzar y de continuar enseñando Enseñando y de que nuestros niños crezcan en su conocimiento, en su etapa biológica Y hoy, dando frutos, pues terminamos con toda la alegría, con todas las ganas, con estos chicos de sexto año B que culminan en nuestra escuela primaria Muncie Science Igual les agradezco a ustedes, padres de familia, que estuvieron con nosotros trabajando día a día, esforzándose en casa, haciendo el sacrificio para poder apoyarnos, apoyar a sus hijos en todas las tareas escolares Y todos en equipo, en colectivo, logramos este triunfo Enhorabuena, muchísimas felicidades a los niños, muchísimas felicidades a ustedes y estamos para servirles, muchísimas gracias